Jim Stubman ayuda a dirigir el servicio de asistencia a la propiedad intelectual de las pymes en China. Business Planet habló con él. Jim, ¿en qué consiste exactamente este servicio y cómo apoya a la propiedad intelectual de las pymes en China? Este servicio de asistencia ofrece asesoramiento inicial, gratuito y confidencial a las pymes europeas. A menudo vemos que las pymes consideran que la propiedad intelectual es muy compleja, costosa y está llena de jerga jurídica. Intentamos ofrecer una especie de primer punto de acceso inicial para que comprendan mejor la propiedad intelectual y cómo se aplica su producto y a la hora de hacer negocios en China y también con China. Para ello impartimos cursos de formación, organizamos seminarios en Internet. Tenemos una línea telefónica de ayuda a la que las empresas pueden llamar para hacer consultas y un sitio web de libre acceso con mucha información disponible. Y no solamente cubrimos la China continental, sino también Taiwán, Hong Kong y Macao, que son mercados con un sistema jurídico diferente para la protección de los derechos de propiedad intelectual. ¿En su opinión, hay suficientes empresas que se tomen en serio su propiedad intelectual y debe ser caro protegerla? No, creo que no hay suficientes empresas que se lo tomen en serio. En un estudio realizado en 2019 por la Unión Europea se demostró que menos del 10% de las pymes europeas utilizan realmente la propiedad intelectual para proteger sus activos intangibles. Por eso todavía hay mucho margen de mejora para conseguir que más pymes vean los beneficios y utilizarla. Les asesoramos para que sepan cómo hacerlo, no solo en Europa, sino también en terceros mercados, algunos complicados, como el chino. En cuanto a la cuestión financiera, ¿es cara? Pues depende. Si nos fijamos, por ejemplo, en las marcas y los derechos de autor, por lo general suelen ser un poco más baratos. Pero si hablamos de registrar diseños, modelos de utilidad o patentes, por ejemplo, a menudo puede ser un poco más caro. Recomendamos también a las pymes que siempre trabajen con abogados cualificados en lo que respecta a patentes o propiedad intelectual para registrar sus derechos en cualquier mercado. China es un mercado complicado, notorio por las imitaciones y las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo ayuda a las empresas a hacer valer sus derechos? En primer lugar, es vital que sus derechos se registren en un tercer mercado en China, en este caso. A menudo vemos que las pymes piensan que una marca registrada en cualquier estado miembro europeo está automáticamente protegida en un país como China, pero no es el caso. La propiedad intelectual se considera territorial, lo que significa que hay que registrarse en cualquier mercado relevante para sus intereses. En caso de infracción, asesoramos a las empresas europeas sobre las diversas vías de aplicación de la ley existentes en China y también en la recogida de pruebas de la infracción, lo que obviamente puede ayudar en caso de que necesiten llevar su caso a los tribunales. Por último, una pregunta práctica. Soy una empresa y quiero proteger mi propiedad intelectual en China. ¿Cómo puedo contactar con ustedes? Me gustaría animar a las empresas que tengan dudas sobre la propiedad intelectual a contactar con nosotros a través de Internet. Recibirán una respuesta de nuestro asesor empresarial. También recomendaría encarecidamente que echen un vistazo a nuestro sitio web, que está lleno de documentos que se pueden descargar libremente para obtener datos sobre cómo se aplica a su negocio o a su producto y la propiedad intelectual.